Hace un par de días nos enteramos que la actriz y cantante Fernanda Castillo fue ingresada de urgencia al hospital desde el 11 de enero. Al parecer se dio a conocer que tuvo algunas complicaciones en su salud después de que dio a luz el 19 de diciembre del 2020. Hasta este momento aún se desconocen esas complicaciones, pero se dice fueron muy delicadas ya que estuvo hospitalizada por varios días en la Ciudad de México. Lo que sí sabemos es que la protagonista de la serie de Netflix llamada Monarca estuvo tan mal que su vida estuvo en juego. A través de su cuenta personal de Facebook, la mamá de Fernanda Castillo, Doña Cecilia, lo dio a conocer. En dicho mensaje la señora informó que hace pocos días fue su cumpleaños y que el mejor regalo que pudo haber recibido fue poder ver a su hija Fernanda con vida. Esto después del estado tan delicado en el cual se encontró. Incluso la señora Cecilia quiso dedicar una plegaria a todas las madres que en algún momento han perdido un hijo para que pronto tengan sanación en su alma. Con esto podemos leer entre líneas que efectivamente Fernanda Castillo estuvo a punto de partir de este mundo. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió? A través de redes sociales tanto Fernanda como su esposo Eric Heiser han guardado silencio durante varios días pero ahora con el mensaje de la mamá de Fer realmente nos preocupa qué fue lo que pudo haber sucedido. Esas complicaciones al parecer fueron demasiado fuertes, más de lo que nos pudimos haber imaginado. Hasta este momento realmente se saben muy pocos detalles acerca de por qué Fernanda tuvo que ser internada. Ella estuvo aproximadamente cinco días en el hospital. Se dice que esta actriz y cantante estuvo internada desde el 11 de enero hasta el 15-16 de enero, fecha en la cual se informó que aparentemente la actriz que le dio vida a Mónica Robles en El Señor de los Cielos había sido dado de alta. Lo que sí se ha mencionado es que el estado de salud de la actriz es estable y que en estos momentos ya se encuentra recuperándose. No queremos ejercer ninguna presión al respecto, pero estamos esperando a que en algún momento cuando ella ya se sienta bien, sea la propia Fernanda quien nos explique qué fue lo que le sucedió. Ella tenía poco menos de tres semanas de haber dado a luz a su primogénito. Lo raro es que días después del parto, tanto Fernanda como Eric informaron que todo había transcurrido sin complicaciones. Incluso nos mostraron la primera fotografía del pequeño Liam, en donde claro, por supuesto que Fernanda se veía cansada, pero sumamente guapa, hermosa, preciosa, viviendo esta bella nueva etapa. Todo transcurría muy, muy en calma, pero debemos de tomar en cuenta que todavía no termina el periodo de 40 días de descanso que se le recomienda a las mujeres para recuperarse del parto. El estreno de la segunda temporada de Monarca en Netflix llevó a Fernanda Castillo a retomar sus actividades de una manera muy, muy rápida. Obviamente con el objetivo de hacerle promoción a la serie. No sabemos si esa pronta incorporación a sus actividades y ajetreos laborales hayan provocado o hayan influido para que Fernanda fuese internada. Porque hasta donde sabemos, tanto Fernanda como Eric habían planeado que el parto fuera natural. Y lo más raro de todo es que después ellos dijeron que no hubo complicación alguna. Lo cierto es que ahora se espera que Fernanda Castillo sí se tome un largo descanso de redes sociales. Y más que nada que realmente ella pueda recuperar su salud al 100%, después de que como lo indicó su mamá, casi pierde la vida. Desde aquí nosotros le mandamos todo nuestro cariño, nuestro amor, muchos besos y abrazos a Fer Castillo para que pueda recuperarse, que se sienta bien y continúe su camino, disfrutando al máximo de su bebé. Esto fue Famosos de cerca, dale like a este video y no te vayas ni suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.